Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Rosa Bautista Rafael. El día de hoy vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina como causa de enfermedad del hombre. Bueno, pues la resistencia a la insulina es cuando las células no actúan de manera o no perciben las células de la insulina para actuar con eficacia. La disminución en la captación de la glucosa se estimula por la insulina. Se evidencia también por un aumento en la concentración de la insulina plasmática. La insulina plasmática es un procedimiento que se realiza para obtener la cantidad de insulina que se procesa en la sangre. La capacidad de la insulina para estimular la captación de la glucosa pues varía sustancialmente entre los individuos no obesos sin razón aparente. El objetivo de este artículo es pues informar y dar a conocer sobre esta patología, también como pues dar a conocer las causas y las complicaciones de estas. Ya que pues desafortunadamente las consecuencias que pueden incluir es pues un aumento en la presión arterial, un aumento de peso, trastornos en el metabolismo que puede llevarse a cabo y también constituye a una mayor causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que es una de las complicaciones también que se encuentra sobre este síndrome y bueno pues la insulina actúa en el cuerpo, en el organismo como una llave que permite abrir la puerta para el paso de la glucosa de la sangre a las células y así pues producir energía. Como bien lo sabemos la glucosa es la principal fuente de energía que se puede dar en nuestro organismo. La resistencia a la insulina se produce cuando las células de los músculos, las grasas y el hígado no responden bien a la insulina y no se puede absorber la glucosa en la sangre pues fácilmente. Aquí tenemos un cuadro como lo pueden ver en esta imagen, un funcionamiento normal y saludable es cuando el páncreas libera la insulina, que el páncreas es el productor de la insulina en nuestro cuerpo. Entonces produce la insulina, la insulina se une a su receptor permitiendo abrir el canal de la glucosa y así la glucosa entra a la célula y se produzca la energía. En cambio cuando existe la resistencia a la insulina, como podemos ver aquí en esta otra imagen, se los puse un poquito más grande, el funcionamiento normal es como ya lo expliqué aquí. Entonces cuando ocurre la resistencia a la insulina, esta insulina no se puede unir a su receptor y este receptor se encuentra bloqueado, lo que impide que la insulina se una a ella y el canal de la glucosa se encuentra cerrado. Entonces también va a impedir que la glucosa entre a la célula y no vamos a estar produciendo energía. Por eso algunas personas se encuentran con mucho cansancio y esto también va a complicar más la situación cuando ya que se encuentra mucha glucosa almacenada en la sangre, entonces el páncreas empieza a liberar mucho más insulina para poder permitir que estas células entren. y en cambio cuando esto ocurren y en cambio cuando esto ocurren, se empieza a hacer un deterioro en el páncreas, lo que lleva a producir baja insulina después y la glucosa va a aumentar aún más en la sangre y se va a almacenar en la sangre, provocando una diabetes tipo 2. Como ya lo había mencionado anteriormente, el páncreas produce la insulina y esta molécula se sintetiza y se libera en la sangre, permitiendo que nuestro cuerpo la absorba, absorba la glucosa en forma de energía. Las acciones biológicas de la insulina se inician al activar su receptor del membrano, es decir, cuando activa el receptor, la puerta de la glucosa se abre y la glucosa entra a la célula produciendo energía. Por ejemplo, en esta otra imagen encontramos que al momento de nosotros consumir carbohidratos, nuestro páncreas va a fabricar la insulina. Cuando existe la resistencia a la insulina, estas células se van a poner resistentes a la acción de la insulina, provocando que los carbohidratos se almacenen en la grasa y así ocurra una obesidad. Ya después nos vamos a sentir cansados o con hambre, aun cuando hayamos ingerido alimentos nos vamos a sentir con hambre. Esta afección por lo general no desencadena ningún síntoma y por lo tanto es muy importante que el médico controle regularmente el nivel de la glucosa en la sangre. Algunas de las complicaciones vamos a poder presentar la hiperinsulinemia, que serían los niveles excesivos de insulina en la sangre. Como las células no los procesan, se va a almacenar ahí. También causa hipertensión arterial, que sería la elevación de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Y también vamos a poder, bueno, se va a producir la hipertrigliceridemia, que sería un exceso de grasa en nuestra sangre o un aumento de los triglicéridos. También como la obesidad, la obesidad también la vamos a presentar y una baja concentración en colesterol en nuestra sangre. Como una conclusión, pues, la resistencia a la captación por la insulina y el grado de respuesta del páncreas endocrino a este defecto juegan un papel importante en la patogenia y el curso clínico de la diabetes tipo 2 o la diabetes en el quinto no insulina independiente. Ya que al momento, bueno, existen dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, que es cuando el páncreas no sintetiza insulina y las células pues no absorben la glucosa. Y en la diabetes tipo 2 es cuando el receptor de la insulina no funciona, como se los acaba de mencionar. Una resistencia a la insulina puede provocar diabetes en el quinto tipo 2. Los órganos no responden a la insulina y la glucosa no se absorbe en nuestro cuerpo. Y bueno, pues, como una recomendación o bueno, hechas estas consideraciones ya, pues, parece razonable mencionar que la insulina desempeña acciones vitales en el metabolismo energético, que cuando presentan alteraciones en función, pues, se desarrollan síndromes metabólicos y la diabetes, como ya lo habíamos mencionado. Y pues, para finalizar, algunas de las recomendaciones para una vida saludable y evitar estas consecuencias, pues, es llevar una dieta sana y equilibrada, reducir el consumo de azúcares y, pues, mantener una buena activación física. De mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención y me despido.